Al concluir el ciclo de foros informativos en el Congreso del Estado con relación al matrimonio igualitario, el representante de las organizaciones pro familia, Mario Pozo Riestra, señaló que esperan que sea la próxima legislatura la que inicie haciendo una reforma integral de acuerdo a los planteamientos iniciales que realizaron las organizaciones que él representa. Con esto, bueno, se cierra un ciclo precisamente de este tema, previo a la legislación que habrá de darse, que bueno, cierto estoy que esta sextagésima sexta legislatura no tendrá el tiempo para darle ya cumplimiento a la pretensión de legislar en favor de la comunidad de la diversidad. Más sin embargo, bueno, creemos que dicha legislación en algún momento habrá que darse, posiblemente la sextagésima séptima legislatura de inicio con una reforma de carácter integral como nosotros lo planteamos desde un inicio, puesto que la iniciativa presentada por el diputado Israel Soto Peña, pues siempre lo comenté que era una iniciativa raquítica que no contemplaba todos los aspectos que esta comunidad requería para poder tener acceso a diversos derechos que tienen las parejas que no son del mismo sexo, las parejas heterosexuales. En cuanto al pronunciamiento que me comentas del Papa, bueno, pues obviamente es respetuoso y quienes hayan ofendido a la comunidad, pues tendrán que hacerlo, tendrán que disculparse si así lo consideran prudente. Nosotros creo que no los hemos ofendido, creo que siempre hemos sido tolerantes, hemos sido respetuosos. El hecho de tener una diferencia, de no coincidir en algunos puntos, no significa una falta de respeto, ni tampoco significa una falta de tolerancia. En todo caso, pues sería de ambas partes la falta de respeto y la falta de tolerancia. Creo que son válidas las diversas opiniones que se puedan dar en este sentido. Sin embargo, nosotros, la Barra de Abogados Benito Juárez y el grupo que representamos, hemos sido respetuosos y siempre hemos comentado que tienen un derecho que hay que respetarlo. ¡Gracias!